Un dolor de cabeza es para la comunidad del barrio El Ramaral el vertimiento de aguas negras en medio de sus calles y los insoportables malos olores que permanecen en el ambiente, producto de esta situación que padecen, según la denuncia de un vecino de la zona, como consecuencia de la filtración que proviene de un edificio del sector. Hay un vertimiento de aguas negras que está perjudicando acá este sector, los malos olores, vierte por entre el mismo piso de la casa que está ubicada acá. Estas aguas negras vienen prohibientes de unas torres que construyeron hace aproximadamente unos 3-4 años. Lo que afirman desde la comunidad es que a pesar de los llamados a administradores del edificio y a entes competentes, no han recibido ni respuesta ni mucho menos el planteamiento de una solución. Mientras tanto, los malos olores se intensifican y la comunidad se ve aún más afectada. Esas aguas negras vienen del portal 65, son unas torres que construyeron hace más o menos 5 años, pero no tienen la capacidad como tal para el desagüe aquí por este sector. Malos olores, que los niños ya no pueden jugar aquí en esta zona, hay guarderías aquí a 20 metros que también perjudica el mal olor. Y pueden ver en los videos cómo está esto de terrible. Ya hablé con la administradora del edificio y le manifestamos, pero manifiesta que no es problema de ella prácticamente. Vinieron e hicieron un mantenimiento, destaparon algo las tuberías, pero el deterioro de las mismas sigue presentándose el daño. Yo creo que aproximadamente unas 30 familias se ven afectadas porque alrededor, si podemos apreciar en los videos, podemos ver que estaban en una parte central del barrio. Acciones urgentes piden desde el barrio El Ramaral esta comunidad y la solución a una situación que quieren evitar se convierta en un problema de salud pública para este vecindario. Gracias. Gracias. Gracias.